bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que hoy tenemos un análisis del entreno deja dicho pan y c boom nada más y nada menos adelante y antes de empezar el vídeo ya sabéis si necesitéis algo de suplementación deportiva id a la página web de más músculo puntocom y todo lo que compréis a ser posible también de la marca de más músculo que ha sacado una línea que se llama en fit que está de puta madre vais al carrito y ponéis el código el nota porque así podréis obtener en esta marca hasta un 10 por ciento de descuento como estáis viendo aquí así que ya sabéis podéis utilizar mi código y si quieres contactar conmigo y ver a lo que me dedico mi formación y muchas más cosas aquí tienes mi página web el nota punto es donde verás mis servicios el sistema de entrenamiento cosas que hago de posting y si quieres contactar tu nombre tu correo electrónico y el mensaje le das aquí a enviar y contactas conmigo venga vamos al vídeo muy buenas mis notas hoy vamos a analizar el entrenamiento de ceban y de a dicho pan me habéis pedido mogollón de veces que analice el entrenamiento de la gente y yo quiero daros mi punto de vista y cómo hago yo las cosas y os voy a explicar el por qué no el como yo lo haría sino como yo lo haría y por qué lo haría ya que considero que si analizas algo tienes que decir siempre el por qué así que vamos a analizar este entrenamiento de dos grandes ha dicho pan que es una mula de carga que le he visto que tira como una auténtica bestia y luego hace van es alguien un poquito más analítico pero que también tira bastante peso lo que pasa que no le he visto tantas trampas como se lo he visto yo a javi aquí están haciendo una ronda de calentamiento y yo os quiero explicar algo de este ejercicio es muy importante cuanto estemos más rectos o perpendiculares a lo que es el suelo siempre vamos a tener mayor implicación dorsal si luego vamos a tener una inclinación como se tiene aquí de javi entrarán en juego tanto los trapecios como los romboides cosa que no nos interesa aquí por ejemplo a hace van lo vemos más recto que es a javi lo que pasa que es hay como una especie que cabrón esta vez cuando baja en esta máquina para nada también está haciendo una pequeña rotación interna como habéis visto si el dorsal de rotador interno lo que pasa que no es necesaria una implicación en esa rotación aquí ya javi ahí hace algo que no me gusta del todo que ya está empezando a separar el espacio glenumeral y pierdes un poco de foco en lo que es el dorsal porque necesitas de más musculatura para volver otra vez a su sitio el glenum entonces no 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 me gusta otra cosa muy importante que tenéis que tener este ejercicio es que si arqueáis la espalda y él la tiene recta como digo se implicará más la zona del trapecio y del romboides por eso yo incluso en esta máquina me adelantaría hacia delante para tener todavía más verticalidad y poner mucho más foco en lo que es el tema del dorsal lo que pasa que claro que es una máquina guiada al ser una máquina guiada te obliga en cierta manera pues a eso y eso que es un panata creo sí pues te obliga mucho a seguir la guía de la máquina eso es lo único que no me gusta este remo dorian o remo con apoyo hay una cosa que me gusta y otra cosa que no me gusta vale parece ser que es algo convergente pero pero vamos a ver una cosilla que sí que me interesa veis como se provoca una hiper lordos perdón una hipercifosis que es pues el chaparse un poquito yo esto lo evito de la siguiente manera porque él o al menos con entiendo yo entiendo lo que quiere hacer este mamá que es el hongar lo máximo el dorsal pero si se van ahora mismo quieren hongar lo está para mí no es la mejor manera si hay un detalle muy bueno y quiero que nos fijemos vale el antebrazo siempre tiene que estar alineado con la dirección del agarre y de la aplicación de la fuerza porque así vamos a tener una implicación mayor mayor una implicación mayor del dorsal aquí lo importante porque os voy a poner un ejemplo si esto estuviese más abajo tendríamos otro brazo de momento y otro brazo de palanca completamente diferente y tendría que ejercitar más otros músculos como por ejemplo el tríceps y el deltoides posterior si estuviese un poquito más alto pues entraría un poquito más el tema del bíceps es por eso que en este ejercicio es muy importante alinear bien los brazos y luego veo dos cosas una muy buena que es que chris intenta elongar el dorsal echándose hacia adelante y van apoyando por completo lo que es el tronco pero yo esto no lo veo del todo bien porque si se provoca peso una cifosis dorsal y no me gusta tener mucha tensión en las vértebras de esa manera y más con esas cargas entonces este ejercicio ha sido muy criticado pero poca gente sabe cómo tiene que hacerlo pues bueno yo os lo voy a explicar o al menos lo que es mi criterio como os he dicho muy importante la alineación del antebrazo junto a la dirección de la carga más luego el mantener siempre el tronco recto puedes inclinarte hacia adelante pero es muy importante que te coloques mucho más atrás para intentar tener en esta zona casi un ángulo de 90 grados porque así vas a tener la mayor tensión dorsal posible y encima te vas a resguardar un poquito de esta tensión y vas a poder elongar más el dorsal precisamente porque porque ya estás inclinado un poquito hacia adelante ya tienes como una pequeña flexión de cadera y puedes luego echar un poco echarte un poquito hacia atrás hacer una hiperextensión para contraer más el dorsal entonces esta es mi manera de verlo por eso cuando te vas a colocar en esta máquina para mí es muy importante que reguléis el asiento por lo general alto y ahora os voy a explicar también otras cosas de este ejercicio que me parece que os va a venir bien porque si la dirección de la fuerza del agarre viene hacia aquí tenéis que colocaros pues eso todavía más alto pero nota y si me viene la dirección por aquí pues todo lo contrario o sea baja el asiento y procura que el antebrazo se alinee con lo que va a ser el agarre entonces vas a tener una biomecánica adaptada a lo que es este ejercicio pero este ejercicio esta máquina está bien diseñada lo que no está bien es la ejecución que hace muchísima gente así que yo os invito que lo hagáis como os lo estoy comentando vale viendo a jadi como realiza el ejercicio podemos sacar otras conclusiones no significa que lo esté haciendo mal o bien pero hay detalles a destacar él por ejemplo hace una extensión de cadera y podemos decir es que puede ser una trampa sí y no porque si a él le interesa trabajar también la zona lumbar porque no porque puede ser un mal ejercicio o sea si combinado a una finalidad tú puedes llegar a hacer un ejercicio para el target que tú quieres esto no es un ejercicio mal ejecutado si lo que quieres trabajar también son erectores espinales pero joder la alineación como estamos viendo aquí es buena del agarre junto al punto de resistencia a mí me parece bueno entonces creo que si es un ejercicio para lo que ellos pueden querer porque no lo han dicho lo mismo me estoy colando yo pero creo que puede ser bueno es otra manera de verlo y si os fijáis también él está sentado muy adelante entonces si se sabe por qué se hace este ejercicio puede estar bien ejecutado como yo os digo si quiero trabajar un poquito más el dorsal pues me sentaría de otra manera como se comunicado antes pero yo creo que esto lo hacen para darle un poquito más detalle y sobre todo para esta zona porque el tener un agarre tan abierto suele funcionar más para eso y no tanto para el dorsal sobre todo como os he dicho cuando hay tanto ángulo abierto aquí del dorsal al brazo y si si se nota que además a ni lo que lo que le interesa que trabaje más la zona del trapecio medio aquí se van bastante más estricto a él no quiere trabajar así como lo está haciendo jadi que también según a ni rambo pues le puede interesar eso pero yo creo que para mí más eficiente sería con el glúteo más más atrás más inclinado y tendría todavía mejor vector de fuerza y os digo una cosa será las máquinas para nada la hostia pero no no tiene que ser cómoda esta máquina este remo tan guiado no 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 me gusta luego lo mismo en la leche pero lo que veo que sí que sobre todo es para la parte superior no tanto para lo que es el dorsal y el deltoides posterior es ya a los tiempos de hoy en día creo que es innecesario porque vemos unos hombros brutales y me interesan o al menos también a mí como como me interesan más otras cosas en el tema de los hombros en el deltoides posterior bueno a ver qué es lo que dice vale este es un remo de pie mezclado con peso muerto y si parece ser que es lo que le interesa a día a ni rambo porque está haciendo también casi un peso muerto trabaja mucho los electores y aquí los femorales también se van con una ejecución prácticamente perfecta macho perfecta es otra máquina guiada que bueno las máquinas guiadas está bien pero el agarre ese que esté fijo también me da un poquito por saco no hay mucho que decir aquí simplemente que bueno la ejecución de cebam a mí me parece de putísima madre aquí ya no está haciendo tanta vamos a decir tanto movimiento tanta extensión de cadera pero sí que se nota pues bueno esos dejes de jadi y os repito que lo mismo también lo hace para para trabajar más la zona lumbar y aquí me gusta mucho la espalda de cebam me flipa como como la tiene aquí muy bien luego la aplicación de la fuerza más de lo mismo me parece la posición de lo que es la máquina no me parece cómoda no me resulta que tenga que ser una máquina muy cómoda y encima este agarre no al menos me da la impresión yo digo que me puedo confundir pero no tiene pinta de que me vaya a gustar personalmente y encima te van lleva mucho lo que es el peso hacia arriba sobrepasa un poquito lo que es la espalda que bueno puedes contraer un poquito también el dorsal más pero vas a llevar el deltoides posterior no y encima aguanta 12 segundos la elongación es muy buena una cosa que me gusta es que la elongación cuando la hace la sigue manteniendo aquí si mantiene la espalda también dentro que cabe resta no porque joder la posición ya sabéis que en un ramo de pies en la hostia pero está muy bien para el peso que coge y joder una elongación así de esta magnitud es muy buena en un ramo de pie más estricto que jadi desde luego no me gusta porque esto es es un poquito complicado no pero aquí podemos ver el ángulo aquí a partir de arriba es donde donde va a costar más del todo pero no no me resulta una máquina como digamos muy cómoda bueno en este ejercicio este es otro remo de pie con apoyo que me gusta me gusta y no me gusta porque es un ejercicio que tenemos que ver el rango del recorrido del peso porque va a ser primordial saber colocarnos aquí y ya me está haciendo gracia una cosilla que es los pies escritos aquí como están parece un niño bueno jadi y todo pero justo cuando estás arriba el gran problema de esta máquina es que no te enseñan o no hay nadie que te enseñe a colocarte un poquito mejor yo no me colocaría tan de frente porque ahora mismo tenemos aquí donde está ejerciendo más la fuerza es en el bíceps y no tanto en lo que es el dorsal justo en los últimos momentos más estás subiendo hacia aquí hacia arriba entonces la posición para mí no es del todo correcta para mí tienes tendrías o se tendría que poner las piernas más atrás y tumbado más hacia adelante para que el brazo vaya un poco más abajo estuviese aquí en la cabeza por aquí y pudiera tirar del codo hacia arriba eso es lo que yo haría repito porque me parece que se está llevando muchísima carga lo que es el bíceps si en los últimos se nota lo podéis notar ahí como el el break al anterior y creo que lo está diciendo le está diciendo genial algo o le está ayudando no sé pero ahí lo podéis ver cómo se lleva mucho mucha tensión lo que es la carga y aquí lo mismo con ceban exactamente lo mismo aquí ya superado los 90 grados y cuando superas este umbral ya estás metiendo muchos bíceps y estás metiendo mucho antebrazo por eso esta biomecánica no me gusta tendría que como he dicho o echarnos unos pies un poquito hacia detrás inclinarte más hacia adelante para que el brazo o la mano quedará aquí quedará aquí y el codo aquí arriba por favor no penséis mal a ver a hacer bien vale para que estuviese aquí y tuvieses un ángulo pues eso de 90 grados porque de esta manera aquí en estos en este último recorrido esta zona se te va a cargar muchísimo y si se te carga mucho eso le estás re restando foco a lo que es lo principal que es el dorsal tú estás trabajando espalda vale que el braque anterior el braco radial y el bíceps sean sinérgicos pero le resta el foco para mí principalmente en este ejercicio como he dicho el dorsal todo lo que pueda restar implicación a los otros músculos mejor por eso ya os digo lo que yo haría extensión de cadera tirando del bíceps tirando del deltoides posterior y demasiada trampa no me gusta creo que que noto una máquina muy 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 incómoda y que tendrían que tener más apoyo en el pecho y como he dicho los pies hacia atrás porque no les veo nada cómodos haciendo este ejercicio incluso en una drop set que no sé la estructura del entrenamiento todavía que ahora os lo diré no lo veo no 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 me gusta esta máquina y es que lo podéis estar viendo que una vez aquí tiras de trapecio tiras de bíceps antebrazos no no me gusta vamos a ver lo siguiente otro ejercicio que a mí personalmente me gusta mucho y creo que es la estructura bastante buena meter ahora un pullover desde luego y con estas con estos dos agarres también bien aunque tengan los dos brazos semi flexionados con que mantengas los dos brazos semi flexionados no pasa nada lo importante es como tengas la espalda a ver si le vemos como no tiene espalda pero siendo cebam creo que la va a tener perfecta al igual que lo hemos visto en los otros así que la ejecución bastante buena aquí el único problema que mucha gente mucha gente lo que hace con esto es una extensión de brazos y al hacer la extensión del brazo implica todavía más el tríceps por eso si en un ejercicio ya implica el tríceps tanto como estabilizador haces una extensión lo vas a implicar todavía más por eso hay gente que tiene incluso agujetas al día siguiente después de hacer pullover pero me gusta mucho este ejercicio y lo considero súper adecuado y aquí javi si se nota que es el mulo de carga al principio hace una pequeña trampa como estamos viendo pero son bueno que también tiene que tener kilos sí sí tiene que los y tiene kilos pero la espalda esta vez bastante bien y está acostumbrado pues sí a esas trampillas aquí por ejemplo otro detalle que yo os diría que prefiero en vez de tener las dos piernas aquí y os digo por qué porque es que ahora mismo el peso estás haciendo una trampa con todo tu cuerpo por un pie atrás tío y haz pivote no hay tampoco mucho que decir una máquina guiada si acaso bueno agacharte un poquito más y como no yo en este tipo de máquinas si podría poner un apoyo vamos sería súper cómodo hacerlo con un apoyo y con los brazos sino de todas formas tiene tiene buen agarre en el problema yo otro detalle que he visto en mucha gente en este ejercicio es que tiende a meter demasiado las escápulas a sacarlas y claro luego pierden el foco en lo que es el tema del deltoides posterior simplemente por levantar el peso y es un ejercicio que haciéndolo bien en la leche y aquí vemos como el deltoides posterior de javi perfecto lo implica bastante bien y es normal que se mueva la escápula pero no sobresale tanto con otros ejercicios pasamos a un deltoides posterior en banco aunque yo me colocaría un poquito más a gusto no sobre todo extendiendo las piernas teniendo más apoyo pues joder tengo de tener la espalda muy cargada no la voy a cargar más todavía así que apoyaría todavía más peso y extendería más las piernas por comodidad como está haciendo aquí se vamos aquí la posición de cebán me parece bastante mejor y sí que quieren darle mucho bombo al deltoides posterior y los dos tienen muy buen deltoides posterior la ejecución es buena puedes meterle también un poquito más simple de inclinación que no pasa nada y luego sí pasa que es que el ángulo no no lo suelo ver bien pero si vas a hacer deltoides hay hay una cosa a tener en cuenta vale y si lo estoy viendo aquí por el ángulo fijaros bien vale una cosa que es lo voy a poner el ángulo de aquí y este ángulo claro no es uno de 90 grados es un 45 grados 50 grados más o menos es por ello que sí que tienes también una implicación del dorsal pero si quieres tener no sé más implicación del romboides del trapecio a mí me parecería más interesante tener más ángulo de brazo respecto al dorsal vale pero ya depende de lo que quieran hacer ellos eso ya es cosa suya sí porque el ángulo es bastante cerrado ahora lo tienen ahora fijaros como si si lo tiene un poquito más abierto hace vamos y el gran problema de este y es una cosa que no me gusta es esta colocación como os he dicho cuando haces esto estás implicando el bíceps ya está generando más fatiga y más antebrazos después de la carga de antebrazo que tienes por eso si dejas el brazo así el peso la carga va a estar aquí y va a ir una carga vertical no vas a tener que hacer varias fuerzas para mantener la carga tanto vertical como horizontal por no hablar de las cinéticas y otras otras mierdas que no voy a hablar aquí porque me voy a poner muy friki vale pero a mí esto personalmente yo no lo haría así ahí le está corrigiendo está diciendo que cierre un poquito más los codos pero es lo mismo no yo no me encuentro a gusto haciendo este eje no me encontraría a gusto haciendo este ejercicio así deja deja caer es que es inútil para qué vas a apretar el bíceps aquí te estás llevando ahora mismo como hemos dicho este ángulo en el protagonista bíceps y supinador largo una tensión completamente innecesaria a mi parecer me ha sorprendido una cosa y aquí a ni rambo le está tocando el trapecio y el dorsal no 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 lo entiendo no entiendo ya veremos a ver la finalidad que tienen pero dos detalles importantísimos si tú me cierras el brazo así ahora mismo estás cargando como hemos dicho el suminador largo el bíceps y el barraquial anterior que es una fatiga innecesaria y un foco de atención completamente innecesario porque tienes que aguantar varias fuerzas ahí si en cambio dejas él sin ejercer tensión del bíceps y el supinador largo la mancuerna cae y tienes sólo una fuerza vertical no tienes varias fuerzas como estás aquí por lo demás sigue teniendo una separación muy grande del codo respecto al tronco con lo cual el dorsal no se va a implicar tanto si no va a tener otros músculos por ello no sé si está probando o testando cómo se congestiona el dorsal o lo que lo que sea pero yo como os he dicho os doy mi opinión y sólo analizó lo que veo por eso yo este ejercicio lo haría de otra manera completamente diferente y lo podéis probar vosotros es más es que encima estoy viendo que hay una ejecución rara porque justo arriba justo aquí arriba intenta cerrar más no me gusta del todo como lo hace en los otros sí pero aquí aquí no me gusta bueno pues eso ha sido todo el vídeo bien notas espero que os haya molado y dejadme cositas en los comentarios que va a ser curioso venga a la próxima no tengo otros 300 mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis sólo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y y y y y y y y